Dímelo champ, a veces las personas se preguntan, coño si yo tengo un negocio que era tan bueno, que era tan fructífero y este negocio no le faltaba nada, iba muy bien porque fracasé. Y es que hay ciertos factores que si no tomas en consideración también pueden llevar tu negocio a la ruina. Así que en este video vamos a discutir 7 razones por las cuales tu negocio puede fracasar o los negocios en general fracasan. Para quien no me conoce mi nombre es José Galíndez y en este canal compartimos videos de finanzas personales, cripto, bienes raíces, mindset. Así que si eso es algo que te interesa considera suscribirte a mi canal, dale like, suscríbete, estamos subiendo videos del lunes a sábado. Hazme ese favor, dale en la madre el botón de like para que el algoritmo nos siga recomendando. Vamos para encima. Número 1 en la lista de razones por las cuales los negocios fracasan está el poco esfuerzo. La gente a veces incursiona en un negocio pensando que esto es pitch and cream. Ah, yo me voy a quitar del 9 a 5 porque yo quiero un negocio y en el negocio voy a tener más libertad. Mierda, embuste. Los negocios te roban de mucho tiempo. Y no lo digo en mala manera, pero el emprender es de masoquista. Las personas que están en un negocio saben que en el momento que deciden emprender renuncian a muchas cosas. Renuncian a muchas libertades que sí tenían en su 9 a 5 aunque no lo vean de esta manera. Así que tener un negocio requiere de mucho esfuerzo. Si estás entrando a un negocio buscando estabilidad y paz de entrada, esto no es para ti. Y hay que esforzarse mucho. Cuando estás construyendo algo, tu nivel de esfuerzo es exorbitantemente alto. Así que la falta de esfuerzo, el poco esfuerzo de un ser humano que a lo mejor entró con una visión errada de lo que era tener un negocio, puede ser el factor determinante entre un negocio que da resultado y un negocio que no da resultado. Número 2, micromanejar. Y esto lo veo no tan solo en los negocios, lo veo en los empleos. Hay gerentes que Dios los bendiga, piensan que pueden controlar todo y están micromanejando cada detalle del empleo. En los negocios esto también sucede. El micromanejar es tóxico y destruye los negocios. Tenemos que entender como emprendedores, como empresarios, como tú le quieras llamar, que no somos capaces de hacerlo todo, pero hay personas que están dispuestas a cubrir esas bases por nosotros. Socios están dispuestos a cubrir la base. ¿Por qué quieres ser masoquista y hacerlo todo tú? ¿Por qué tienes que tener el control de todo? Ser un control freak no es algo que te va a ayudar en tu jornada con tu negocio. Tienes que aprender a delegar. Hay muchas personas que les cuesta delegar y yo lo entiendo, son perfeccionistas, son personas que quieren que las cosas salgan bien y tienen la mentalidad de si quiero algo bien hecho, tengo que hacerlo yo. Pero este no siempre es el caso. Yo debatiría que mientras muchas personas están ocupados en decir esto tengo que hacerlo, voy a irme a aprender esta nueva destreza. Ese no es el camino correcto. El camino correcto desde mi punto de vista es conseguir a alguien que ya tenga la destreza para que me dé la mano a levantar lo que estoy levantando y yo poder disponer de mi tiempo de una manera más sensata con algo que tal vez domino más que lo que estoy tratando de dominar o aprender en el momento porque lo necesito o quiero ser un micromanager. Número tres en la lista de cosas que pueden hacer que tu negocio fracase son los empleados que no están a gusto con la empresa, no están a gusto contigo como líder o no están a gusto con el negocio como tal, como operan las cosas. Esto es bien clave destacarlo porque un cuerpo de empleados que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, no se sienten bien por alguna razón u otra, pueden ser la receta para el desastre. Así que esto más bien es una invitación a que hagas introspección, si eres tú el líder detrás del negocio, a que te preguntes qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que estás haciendo para que tus empleados se sientan de esa manera, qué es lo que estás haciendo para que tu equipo de trabajo no se sienta a gusto. Y buscar la manera de moldear eso porque si se te va uno, se te van dos, se te van tres, se te van cuatro o tienes cuatro, cinco, diez envenenados, tal vez hay algo que quieras tomar en consideración en el ejército. Hay un formulario que se llama el Command Climate Survey, más bien es una muestra que se toma en el servicio postal también hay un Gallup, un cuestionario de Gallup también que se hace para que las personas dejen saber cómo está el ambiente de trabajo, si le están remunerando como ellos quieren que se les remunere, si se le está premiando como a ellos le gusta que le premien o los reconozcan, cuál es el ambiente de trabajo, cuál es la camaradería, si sienten que alguien está de acuerdo o los quiere a ellos en el trabajo o le importan en el trabajo, hay muchas cosas que tienen estos surveys. So, si eres una persona que tiene un negocio, yo te invito a que tengas este tipo de dinámica, habla con tus empleados, pregúntale a ver cómo se sienten, no permita que un malentendido o algo que estás haciendo y tal vez no te das cuenta ponga tu negocio en riesgo. Número cuatro en la lista de cosas que pueden hacer que tu negocio fracase es que seas una copia de otro negocio, esto lo veo a menudo. Está bien que te inspires en un negocio, está bien que te inspires en un producto para desarrollar algo único, pero una copia, un carbon copy, algo que simple y sencillamente tomaste de como estaba y le pusiste tu marca y pa'lante, es la receta más rápida a que la gente diga, esto es una copia de tal, no voy a patrocinarlo por tal razón. Así que nunca seas copia. Hay un libro bien bueno que se llama Still Like an Artist y es un libro que les recomiendo a todos ustedes. Entonces, inspírense porque a este punto en el siglo que vivimos es bien difícil que algo que nosotros queramos hacer ya no lo haya hecho una persona o no nos inspiremos en alguien, pero inspiración y un carbon copy son cosas totalmente diferentes. Nunca una copia, pero está bien que te inspires en un ser humano. Número cinco, el negocio no resuelve una necesidad. Casi todos los servicios o productos que llegan a tener éxito sustancial es porque resuelven o satisfacen alguna necesidad. Busca en tu nicho qué necesidad no está siendo satisfecha por todos estos productos y servicios que existen. Así, tú tienes un nicho inexplorado o un rincón al cual nadie está prestando atención y eres único en tu clase. Se busca solucionar un problema, satisfacer una necesidad y es en ese momento que el mercado va a tener una reacción abrumadora para tu servicio y te va a recompensar por esa necesidad con la que estás cumpliendo que nadie había mirado, pero tú lograste mirar. Número seis, el negocio no invierte en imagen o en mercadeo. El mejor mercadeo es el mercadeo de word of mouth, que una persona se lo diga a otro, pero como quiera, tenemos que ver cuánta cantidad de dinero nosotros estamos empleando para el mercadeo porque el mercadeo no está obsoleto, es algo que hay que seguir haciendo. Claro, está en estos tiempos, a lo mejor el mercadeo cambió un poco. Ya las noticias o las radios, la televisión, el periódico no son los foros que nosotros preferimos para anunciar nuestras cosas o mercadear nuestras cosas. Son las redes sociales, pero debes tomar en consideración si estás gastando aunque sea o invirtiendo porque no se gasta en mercadeo. El mercadeo es una inversión. Si no estás invirtiendo dinero en mercadeo, tienes algo que prestarle atención. Número dos, la imagen. La liga profesional de baloncesto en Puerto Rico, el baloncesto superior nacional, tomó la decisión en estos últimos años con nuevos apoderados de darle un lavado de cara a la liga. Y usted no sabe el cambio que eso trajo a nuestra liga. Canchas que antes no visitaba un alma, ahora se están abarrotando por los fanáticos. Hay un nuevo aire, hay una nueva imagen en estos equipos del baloncesto superior nacional. Cambiaron sus logos, tomaron fotos nuevas, están haciéndole un cambio radical a la liga. Y todas estas cosas han sido un factor clave en que la liga tenga más éxito o haya tenido más éxito en estos últimos dos años en comparación con los pasados 10, 15 años, en los cuales los logos se veían obsoletos y la liga estaba de mal en peor. Y último pero no menos importante, pobre liderazgo. Hay personas que simple y sencillamente son jefes, no son líderes, tienen que leer más, autoanalízate. Si tú eres el líder de esa empresa, pregúntate si estás tomando el batón de manera adecuada. Pregúntate si estás haciendo las cosas que tienes que hacer para que tu workforce se sienta como que tienen un líder ejemplar. Cuando nosotros somos líderes, nosotros lideramos del frente. Nosotros no decimos vete, nosotros decimos vamos, vamos a hacer esto, vamos a lograr lo otro. Sé un líder ejemplar. Tu liderazgo se va a reflejar en tu empleado que menos cobra, en el empleado que tenga el menor rango es que se va a manifestar tu liderazgo en esa persona. Así que tómalo en consideración. Si tienes características de liderazgo con las cuales no estás trabajando, yo te invito a que hagas ese poquito de autoanálisis que todos necesitamos. Y decifres que diablos es lo que está pasando con tu liderazgo porque muchas veces los empleados se van y no es que están renunciando a su trabajo, su trabajo le gustaba. Es que están renunciando a sus líderes, eran líderes tóxicos, líderes con los cuales ellos no querían tener ningún tipo de relación. Y eso es algo que todo el mundo debería preocuparse porque no fuese de esa manera. Así que ahí lo tienen campeones. Tienen ahí siete razones por las cuales muchos negocios pueden fracasar. Procura que esto no te pase a ti. Tenlas ahí en tu tintero, tómalas en consideración para que tu negocio no se vaya a la borda. Así que si este video trajo algún tipo de valor a tu vida, dale like. Suscríbete al canal. Mi nombre es José Galíndez. Me encuentras en todas las redes sociales como segalindezpr. Para mí es un honor comunicarles. Si quieres formar parte de nuestra hermosa familia de Patreon, en la descripción está el link para que puedas accesar. Si quieres tener dos acciones con una referencia, abajo también está el link de Weibo para que puedas utilizarlo. José, José, hasta el cansancio. No te quites ni pa'l carajo. Chien pao. Chien pa'l carajo.